Hoy, llegó el momento de expropiar esa hacienda de manos de Edelmira Guerrero. La guerra ha iniciado. Nos encontraron. Y el peligro está al acecho. No tenemos mucho tiempo, Nani. Tenemos que irnos ya. ¿Podrá Abel Cain salvar a María Teresa? La Tormenta, hoy a las 2 de la tarde por... JAMA, 40 años. El canal con la mejor cobertura del país.